Conjunto del Jada Sportiu, la bola que la mueve de nuevo el conjunto visitante al Vistegui moviendo el balón en el centro del campo, el conjunto de Imanoli Díaz que es bien, no hay entrada, no hay falta no hay falta, señor López toca, Paola Castillo, la gente que lógicamente se enfada protesta Philippe Lienjar, otra falta que se cobra el colegiado que no existe solo en la mente del árbitro del partido, Paola y se enfada muchísimo la afición del Alfredo Di Stefano con la decisión arbitral, no es la única del partido con la que se ha enfadado lógicamente